¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo tengo totalmente desactivado Pero muchas personas me están diciendo Willy, yo no sé cómo ponerlo Willy, yo quiero que aparezcan cuando yo corro y hago así Que aparezca y que aparezca que esté corriendo Básicamente, acá un monito chicos Lo único que nosotros necesitamos es venir Ir al apartado de ajustes Acá en el apartado de ajustes en video Y acá chicos, vamos a bajar Y vamos a encontrar donde dice Ocultar muñeco de papel Acá, en ejemplo, a ustedes les va a aparecer activado Pero nosotros básicamente lo tenemos que desactivar Y ya está totalmente chicos Ahora bien, podemos ver Si yo corro, podríamos ver chicos De que el muñequito ya está totalmente ahí Se mira la animación cuando coloco un bloque Podríamos ver chicos, en serio Está súper pero súper mega genial Por ejemplo, si nosotros nos colocamos skins Así súper locas Y pues solo las, por ejemplo Las miramos de acá atrás Podríamos verla mirar así de adelante y de atrás En serio, está súper pero súper mega genial chicos Un tip bastante sencillo Que realmente creo que la gran mayoría debe conocer Pero chicos, en serio Está súper pero súper mega genial Ahora bien, tú déjame tú por la parte de la sección De los comentarios Otro tip que quieras Por mi parte, eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye